¿Qué está pasando con el Ojo de las Artes? Estamos tratando de encontrar una forma de abrirlo, porque en Pinamar no existe el nomenclador de teatro. A lo máximo se plantea, creo que es Café Concert. Nosotros nos estamos apoyando en las leyes nacionales y provinciales de teatro independiente, que por lo general plantean que es hasta 300 espectadores. ¿Cuántos tiene el Ojo? 180, pero yo ya vengo de clausuras, es más un tema político, digo no partidario, sino político, porque el Ojo plantea hace rato que Pinamar tiene que cambiar hacia el arte, y pareciera que no hay ningún tipo de ordenanza, ni propuesta, ni intención de que Pinamar deje de ser un proyecto solamente inmobiliario. De hecho, los teatros independientes nos deberían pagar habilitación, porque debe ser una cuestión del Estado que apoye la cultura. Yo desde que abrí el Ojo he perdido mucho dinero, he hecho muchas cosas para Pinamar, presentando muchos proyectos, hemos traído muchos artistas. ¿Por qué no tenés habilitación entonces? Bueno, porque en principio cuando se planteó la habilitación, la gente de la municipalidad, después de tenerme dos meses como bola sin manija, sin ninguna intención de habilitar, digo esto, los funcionarios que estaban a cargo de las habilitaciones, me planteaban que yo tenía que habilitar que si quería como café concert, y que había una deuda anterior de dos años que el Ojo no se utilizó como Ojo de las Artes, sí era espacio de Francesco, y sí se prestó la comunidad para muchas asociaciones intermedias. O sea que no debilitan porque hay una deuda, supuestamente. No es solamente un tema de deuda, es un tema de visión, de mirada. O sea, un teatro no es un negocio. El 14 de febrero, a la 1 a menos 5 de la tarde, que era el cumpleaños número 7 de Pinamar Más Arte, del proyecto Ciudad que impulsa el Ojo de las Artes, que es convertir a Pinamar para el 2020 en una ciudad de arte. El 14 de febrero, que se festejaba con 150 personas, a la 1 a menos 5 cayó la clausura municipal en forma intempestiva. Después de dos días, Murial, de no atenderme, me dijo que era un error, que era culpa de la presión de un concejal, del radicalismo. ¿Qué concejal? Lucas Ventoso. Bueno, yo con Lucas tengo un vínculo, como con muchos concejales, y estoy seguro de que no es un tema de Lucas Ventoso, digamos. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, en principio espero el apoyo de los concejales, que por unanimidad traten de sacar algún tipo de ordenanza, que apoye los teatros independientes, como lo hizo la Capital Federal, ¿el planteo cuál sería? El planteo sería que si queremos, podemos hacer una ordenanza para promover las industrias culturales, que es lo que nosotros necesitamos, porque es el contenido que nos daría en el invierno para terminar con la estacionalidad. Yo estuve con todos los funcionarios del Ejecutivo, y la verdad es que lo que pienso es que, tras que saben poco, tras que no están en condiciones de llevar adelante, digamos, sus carteras, también hay un punto que yo no puedo competir contra el Teatro de la Torre, que es un teatro municipal, y tampoco estoy de acuerdo con que, digamos, aparezca un avión a las 3 de la tarde, rompiendo las siestas de todos los turistas, para decir que hoy está Pachano en el Teatro de la Torre, eso es competencia desleal desde todo punto de vista, imaginate que el que era director de cultura, nunca me atendió ni nunca se interesó en abrir el teatro, y hasta se jactó de que era el único teatro de Pinamar, como si fuera un teatro propio, y es un bien público, es un bien de todos, digamos. ¿Te referís a Jorge Perón? Claro, claro, por supuesto, sí, sí. Jorge Perón hizo lo posible para que el teatro, para que el Ojo de las Artes no existiese.